desde la época de la ciudad de Maldonado Revisión de la Revisión Hola Mauro, buenos días Hola Maruchita, ¿qué estás? ¿Qué haces aquí? Maruchita, a ver qué conquistó aquí en la capital de Manabía en Puerto Viejo Maruchita, es bella ¿Cómo los hombres te llamas? Hola, mi bebé, hola, hola Maruchita tú todavía levanta muerto como que levantó muerto maruchita con este cuerpo tropical latín y caribeño que tengo más una vez ya digamos levantó lo que yo quiero mira el taxista y trabajar 1 1 1 2 2 1 1 para una librería para que te ubique que todavía no ha llegado del hombre que mi corazón va a liberar de pasión así que Maruchita, espere Maruchita, te voy a apuntar una cosa viste acá, Ñañita en redes sociales los hombres de Puerto Viejo me dicen Chavui, ven, ven ven a Puerto Viejo y no, Ñañita, ven estos hombres de Puerto Viejo son pura lengua estos hombres de Puerto Viejo son como el tamarindo que los palos te guindan que los te guindan acá en este cuerpecito tropical que me dijo, bonita bonita y que te estrellaras con él a ver, lamento decirle Maruchita yo, aunque tenga mis añitos yo me acuesto con hombres jóvenes porque si me voy a acostar con hombres mayores voy a hacer como estos puentes de almidón cuando los ponen a hornar que se espaman y se arruchan pero lo que pasa es que tú tienes que buscar gente de tu edad, jóvenes de tu edad a ver Maruchita, pues pero Maruchita, por qué tú me tratas así Maruchita tú estás mal, tú estás digamos totalmente descocada Maruchita mira, yo no sé por qué tú me envidias Maruchita tú que eres jovencita, no conquistas y ya te cuentes yo como paro el tráfico mira, ya el chico que está aquí que me mira, a ver velo, se esconde, está que me dice que vaya oye, pero son puros caros que están ahí, están estacionados pero solamente ya, a ver, si yo me lo acerco lamento decirte Maruchita, el que quiere besar busca la boca yo perdón, un ratito yo soy chonera y no me vengo a ofrecer simplemente estoy esperando aquí que venga mi abuelita con el viático y me lleve otra vez a mi cantón chonera bueno, mejor fija el señor que está llamando tampoco así Maruchita, porque se me dice digamos mi peinado y se va a volar el sombrero y tengo que llegar otra vez aquí a Puerto Rico por buscar mi sombrero mira, yo tengo entendido que tú ya no tienes pelo ¿cómo Maruchita? esto es peluca Maruchita, yo no es necesario digamos ponerme pelo largo Maruchita, porque así como estoy aquí date cuenta, el antiguo digamos allá dos carros se chocaban por los terrarios y se encuentran latino y caribeño Maruchita no creo ñañita, no creo tú nada crees Maruchita si en chones los hombres no se estrellan se van a estrellar aquí en Puerto Rico no, no, no aquí son más avanzados mira Maruchita, ponte pila que yo ya con todos los hombres de chones he acabado quiero conocer hombres nuevos pues nuevos, así que Maruchita aprende pues yo creo que en tu vida es como el túnel de San Roque nos vemos chavos, adiós bueno, hasta luego